Quinta gira de cooperación técnica sur-sur, reintegración, reconciliación y desarrollo de los territorios. Bueno, mira, yo creo que haber pertenecido a algún grupo armado, como tú me preguntas, eso no tiene significación en términos de la participación necesaria de la mujer en situación de paz, en todos los espacios de la vida nacional, tanto el productivo, el político, el científico, el técnico, yo creo que esa condición del ser humano, hombres y mujeres, vivir en igualdad, y en este caso la equidad se aplica justamente porque las mujeres hemos estado históricamente detrás de los hombres. Yo creo que en el tema político que me estabas preguntando de manera específica, en América Latina, yo creo que en ningún país se han logrado las metas de igualdad, por la que las mujeres hemos luchado durante muchos años, durante siglos, creo que no se han logrado. Hay países donde ha mejorado esta situación, pero hay una serie de factores de servicios estructurales, de la ideología, de la superestructura, de la religión, de las leyes, que han limitado de manera grosera la participación de la mujer, de tal manera que su participación en cargos de decisión siempre estará por debajo de la necesaria igualdad.